¡Oh, por su amor! ¡Seguemos tu 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 amor! Cuenta la profecía que en el año del búfalo llegará un pato y tomará su lugar. Desde las oscuridades emergerá un grupo de jóvenes que combatirá el mal. Más omnipresentes que el pato de Banco Estado. Más agresivo que un pato yañez. ¡Ellos son Pato Carlos!